...propicia para la reproducción de mosquitos, larvas y microorganismos. El Pelado en dos visitas recupera el agua podrida para que puedas mantenerla impecable hasta la nueva temporada de verano. Comunicate al WhatsApp 2664242791. Pedí tu turno o solicitá productos químicos con envío a domicilio a San Luis, Ciudad de la Punta y Juana Coslay. Ahora en El Pelado de las Piscinas recibimos Plan Ahora 12 y Plan Ahora 18. El Pelado de las Piscinas, Avenida del Viento Chorrillero 3309, Juana Coslay. Antes del mediodía, La Finur, FM Radio. En línea se encuentra con nosotros Ornella Macía, coordinadora de la Escuela de Quinoterapia Terrazas del Portezuelo. Porque este 1 de febrero se abren las inscripciones. Ornella, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida a La Finur. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, equipo. ¿Cómo andan? Muy buen día, muy bien. Muy bien, como vos lo dijiste, el 1 de febrero arrancamos con las inscripciones. Realmente nosotros desde la Escuela de Quinoterapia estamos muy entusiasmados en este 2021 para arrancar con todas las pilas. Así que bueno, les informamos a todos que el 1 de febrero, bien tempranito a las 8 de la mañana, ya estaremos arrancando con las inscripciones. En donde en realidad las familias se tienen que acercar. Es importante que sigamos respetando todos los protocolos, distanciamiento, uso de barbijo. Y pueda asistir una persona, sí, en representación de las personas a las cuales quieren inscribir. Nosotros ese mismo día les vamos a estar entregando un listado con requisitos, ¿sí? Para presentar, que luego les estaremos diciendo en qué fecha deben presentar toda la documentación para ya iniciar con los legajos y las fichas de inscripciones. Y en esos requisitos, para que ustedes más o menos sepan, lo que solicitamos siempre es, bueno, fotocopia del DNI del jinete de Bramazone y el tutor, fotocopia de la ley de salud, fotocopia de informes médicos, informes terapéuticos, de la institución educativa en la que asisten. A su vez, nosotros le entregamos un modelo, una ficha de informe médico, el cual tiene que ser completado y analizado, sí, por el médico de cabecera o el pediatra que atiende a los pacientes. Y a su vez, bueno, un reglamento interno, un consentimiento informado. Y algo que nosotros hemos tenido que sumar en esta situación de pandemia en la que también estamos atravesando es una declaración jurada, sí, por parte del médico, en donde establece que ese paciente no está dentro del grupo de factor de riesgo. Creemos que esto también es importante que las familias sepan, si sus hijos o el familiar a quien quieren escribir está dentro del grupo de factor de riesgo, por problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, entre otros. No van a poder realizar la actividad porque nosotros también consideramos que tenemos que estar cuidándonos entre todos, sabemos que la equinoterapia es una actividad al aire libre, entonces también tenemos que tener estas medidas. Y bueno, como todos los años, desde la institución renovamos la vacante, sí, entonces, bueno, abrimos las puertas a que todas aquellas personas que estén interesadas o que no saben sobre qué es la equinoterapia, se puedan acercar ese mismo primero de febrero. Ornela, ¿hay algún cupo para las personas que quieren participar? Sí, 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 nosotros tenemos un cupo, sí, por lo general en el año arrancamos con una vacante de 60, 70, dependiendo de la situación, sí, y después comenzamos con una lista de espera, que a medida que va transcurriendo el año o por diferentes bajas o porque se puede incrementar más y de acuerdo también a las cuestiones organizativas de la institución, vamos sumando a más jinetes y a más zonas, que es como nosotros lo llamamos. Bien, bien, bien. Que eso también es importante que lo sepan las familias, por eso nosotros les recomendamos que vayan ese mismo primero de febrero, bien tempranito, porque realmente la demanda es mucho y bueno, también esto que les estoy comentando es igual para el centro de equinoterapia en La Pedrera, en la ciudad de Villa Mercedes, así que todas las personas de Villa Mercedes que quieran acercarse, que ese mismo día vayan a La Pedrera. Bien, Ornela, recién dijiste que para aquellos que no saben de qué se trata la Escuela de Equinoterapia, ¿le podés decir de qué se trata? Sí, bueno, la Escuela de Equinoterapia es una institución que funciona ya 10 años, este año ya por suerte llegamos a nuestra primera década, en la cual está conformada por un equipo interdisciplinario, sí, de diferentes profesionales, como profesores de educación especial, profesores de educación física, quinesiólogos, psicólogos, psicomotricistas, técnicos ecuestres, entre otros, en los cuales lo que se busca es brindar una actividad complementaria, recreativa, educativa y terapéutica que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o aquellas personas que presentan alguna problemática sociocultural o alguna enfermedad en particular que utiliza el mediador justamente para obtener estos resultados para su vida, realmente hay un sinfín de beneficios que esta actividad nos permite brindar en este contacto con el caballo, con la naturaleza y con los profesionales, permite abordar todas las áreas del desarrollo de las personas, entonces realmente los beneficios se observan en favorecernos, por darte un ejemplo, el control del tronco, el control cefálico, la postura, la marcha, la coordinación de los movimientos, eso es lo que tiene que ver un poco con lo que es físico, un poco más de lo psicológico, lo que tiene que ver en la autorregulación de las emociones, en la autonomía, en la autoconfianza, en la seguridad de sí mismo, en la estimulación del lenguaje, digamos la incorporación de nuevo vocabulario, en estimular las funciones superiores del cerebro, realmente es una actividad que al estar en este contexto tan amplio, así en esta triada de trabajo como nosotros siempre llamamos, que son los jinetes amazonas, los caballos, los profesionales, realmente se puede estimular un montón de áreas que en realidad lo que uno siempre busca es el disfrute y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que asisten, así que realmente es algo muy lindo, sabemos que también es algo que se ha ido conociendo en el correr de estos últimos años, entonces aquellas familias tal cual, que tienen dudas o que tal vez no están bien seguros, bueno, y el caballo, porque a veces uno tiene que reconocer que el caballo es un animal muy grande, los invitamos a que se acerquen o que se puedan comunicar a nuestro celular para cualquier inquietud, que nosotros vamos a estar atentos para clarificar cualquier duda. ¿Cuáles son esos números, Ornela, que se pueden comunicar? Sí, mira, el teléfono celular de la Escuela de Quinoterapia acá a San Luis es 2664-842-244. En el caso del Centro de Quinoterapia La Pedrera en Villa Mercedes es 2657-67-9309. Y cualquier cosa, si alguien tiene un teléfono fijo y nos quiere llamar, puede llamarnos al 4452-1000, al interno 3382. Bien. Y recordarle también a la gente, porque muchos sabemos dónde está instalada la escuela, pero quizás haya gente que no, el lugar físico, ¿dónde se encuentra? Se encuentra dentro de lo que es todo el predio de Terrazas del Portezuelo, se dirigen por avenidas Serranías Puntanas, pasan el cementerio de Los Álamos, van a pasar un portón, a mano derecha tiene lo que es el Centro de Actividades Hípicas Terrazas del Portezuelo, donde está la policía montada, que es donde uno más puede ubicar, y detrás de la policía montada, en ese mismo predio, está la Escuela de Quinoterapia Terrazas del Portezuelo. Así que los esperamos, y bueno, también decirle al público que nosotros vamos a estar rigiéndonos por todas las medidas que va a estar tomando el Comité de Crisis, y también por una cuestión de prevención. El año pasado fue un gran desafío, porque intercalamos lo que fue el trabajo con nuestro Gineti de Amazonas de una manera virtual y presencial, y bueno, realmente, también poder comentarle a la gente que la virtualidad fue un gran desafío, pero los resultados fueron muy enriquecedores y significativos. El poder llevar a este caballo, a ese contacto, que los chicos tantos deseaban, a través de la virtualidad también logró grandes resultados, y bueno, creemos que estamos preparados todo el equipo para ver cómo nos afrontamos en este 2021. Perfecto. Ornella, muchas gracias, que sea con muchos éxitos. Muchísimas gracias, los esperamos. Un abrazo, chao. Ornella Macías, dialogando con nosotros, bueno, vuelve a la Escuela de Quinoterapia, regresan a partir del próximo primero de febrero. Llevame de vuelta ese verano, con la caricia del sol, la brisa del mar, y caminar juntos bajo un cielo iluminado.